Qué extraña película acabo de ver definitivamente. Imagínate que tus papás entraran de repente en modo bestia, de esas veces que parece que te van a matar, pero se quedaran así para siempre. ¡Hola! ¿Qué tal Cyber Souls y cinéfilos? Me da muchísimo gusto tenerlos en una review bastante extraña. Una película muy bizarra, muy cruda, muy realista en ciertos puntos e incluso con un poco de ciencia ficción y muchísimo de horror. Les estoy hablando de Mamá y Papá, protagonizada por el señor Nicolas Cage, que bueno pues todo lo recordamos por el papel de El Ángel Enamorado, Adiós a Las Vegas que ganó el Oscar, Ladrón de Orquídeas y que últimamente su carrera ha venido en declive por esos papeles de acción que tiene muy al estilo de Liam Neeson, nada más que a él como que no le salió y pues con esta película quiere recular. Por otro lado también tenemos a Selma Blair que apareció en la película de Hellboy con Guillermo del Toro y también en la película Juegos Sexuales donde ahí la tuvimos muy jovencita ella mostrando sus dotes como una niña bastante, bastante mimada y tonta. Chequen esa película. Me saqué mucho de onda en los primeros 40 minutos. Yo me sentía incómodo por los chistes o más bien lo que estaba pasando, la crudeza de cómo se dirigía cada uno de los personajes siendo una familia, el uno al otro. Era muy feo ver cómo las familias, de alguna forma estadounidenses, la mayoría de familias viven en este punto materialista donde lograste tener ya tu casa, tienes a tus hijos, pues tratas de hacerlo mejor para ellos, pierdes tu propia identidad, pierdes tu propia vida en parte y llegas a la casa cansado, ya con años sobre ti, ya no eres el mismo jovencito y todavía tienes que vêrtelas con unos adolescentes que están tratando de robarte de alguna manera tu vida porque mucho de lo que eres ahora es prácticamente lo que quieres para ellos. La película, pues sí, nos muestra padres que están tratando de solventar ese punto adolescente, sobre todo con una hija que tienen y ver cómo pueden hacer que las cosas sean más sencillas. Desafortunadamente la niña no les hace absolutamente nada de caso. El niño, bueno, pues está más pequeño, todavía no llega a un punto de exacerbar a los padres, a excepción porque los juguetes los tiene tirados, etc. Todo este tipo de cosas que vemos en una familia y que nos preguntamos, ¿realmente eso es a lo que queremos llegar cuando tengamos hijos? De repente la película cambia radicalmente en un punto en el que los padres empiezan a tener un instinto negativo hacia sus hijos. Negativo me refiero a un instinto para matarlos. Les surge un instinto para matarlos. Si existe un gen que permita que protejamos a nuestros hijos, digámoslo así, pues ahí se inhibe ese gen o se inhibe esa parte fundamental del papá y de la mamá y ahora resulta que a pesar de que parecen conscientes porque se hablan, no se convierten como monstruos ni nada, simplemente tienen un instinto en el cual buscan a sus hijos para terminar con sus vidas. Se oye bastante loco, pero es un tema que se maneja como ciencia ficción, como horror, porque es un tema tabú de alguna forma que no quiere ser mostrado hacia la sociedad, ¿no? Del hecho mismo de sentir como los hijos te van quitando la identidad y vas perdiendo tu nombre. Aquí en este caso, Nicolás se llama Brent, Selma Blair se llama Kendall y se convierten simplemente en mamá y papá, adiós a todo lo que hacían y van pasando una especie de flashbacks en la que recuerdan justamente cómo vivían. El papá le gustaba hacer algo acelerado, andar en los coches, contar sus historias, todo ese tipo de cosas que se permite en la adolescencia de alguna manera donde estás explorando y dice, ¿dónde quedé, no? Hay un monólogo, hay un punto, después de esos 40 minutos grotescos que yo estaba atrás del asiento, dije, esto no es lo que yo pensaba. Yo pensé que iba a ser una película chistosa, una película divertida, una película donde me iba a carcajear y iba simplemente a ver palomitas, ¿me entienden? Una película palomera, un tipo de rising, tipo el despertar de los muertos, tipo a la mejor guerra mundial Z, y no. Estamos viendo una crítica social de la realidad que no se acepta cuando uno cree que los pasos a seguir son tener una familia, tener tu carrito, tener tu carrera, un buen trabajo, y después tener hijos, y crees que de esa manera vas a ser feliz. ¡Y no! ¡No vas a ser feliz! Y la neta es que eso le pasa a la mayoría de familias, que se pierde y se queda en el punto de pensar que eso lo iba a hacer feliz, no digo que todas, pero sí refleja una sociedad decadente, una sociedad solitaria, una sociedad que ya no se comunica tanto por lo mismo de que estamos hiperconectados con todas las redes, con todo lo que vemos. Ya no tenemos tiempo de disfrutarnos a veces a nosotros mismos y de saber las necesidades de nuestros semejantes. Me parece que es una película que aborda todos esos temas de una manera espeluznante, terrorífica, pero realista. No es divertida, definitivamente no es divertida, es incómoda. Podríamos decirles que vas a salir incómodo de esta película. Esta película no es apta para todos, de hecho es una película para mayores de 15 años. Los que quieran ir a ver esta película, pues se van a tener que atener a ese tipo de cosas. Muchos me dijeron que se salieron, algunos de ellos, y me parece muy respetable, digámoslo así. Es una crítica social a lo que está sucediendo, al vacío interno que tenemos los seres humanos y que lo tratamos de llenar con cosas, con trabajos y con hijos muchas veces y que luego nos vamos dando cuenta que sí es una bendición definitivamente y es un aprendizaje, pero que a final de cuentas también no era tal vez el camino que queríamos llevar y que la sociedad nos empujó a que hiciéramos eso, ¿no? Y que tal vez incluso todavía no estuviéramos preparados para ese tipo de cosas y que hiciéramos una vida más aventada, más alocada y a veces te das cuenta cuando ya cumples 50 o 60 años de tu existencia. A esta película por tal vez pequeños problemas visuales que yo tuve, muchos shaky cam, muchos acercamientos y me parece que se debe también al presupuesto y con una actuación muy, muy buena, muy respetable de Nicolas Cage que me parece que la hace de un papá bastante neurótico, bastante bestial y Selma Blair también con esa mirada de asesina loca en la cual ciñe este ojo, se le ve así como que te voy a hacer algo y convencen, convencen los papás, los niños también convencen pero termina siendo como una película que quiere ser cómica en cierto momento que quiere ser cruda y que al mismo tiempo quiere darnos un mensaje de lo que sucede en el interior y que no lo manifestamos porque casi nadie pues tiene un instinto así como para matar a sus hijos. Digo, sí, sí lo hay, hay casos horribles que han sucedido pero yo creo que la mayoría se los guarda, ¿no? Ese tipo de cosas donde dice, ay quisiera hoy matarlo, no sé, cosas así lo dice más no tan literal, ¿no? Y aquí se nota qué pasaría si los padres tomaran esta venganza por no solo los hijos sino todo lo que sucede, ¿no? Después de tener a tus hijos y ver que tal vez tu vida todavía no está completa porque le falta algo adentro, algo espiritual finalmente, ¿no? En fin, vamos a ponerle un 7 a esta película me parece interesante que la vayan a ver nada más no lleven a niños, definitivamente es para adolescentes y adultos quedan ahí bastantes interrogantes de dónde vino ese zumbido que los transformó y a mí me gustaría saber qué es lo peor que te han hecho tus padres cuando entran en ese modo neurótico, en ese modo bestia yo recuerdo una vez que me encerré en el baño y que mi papá pegó en la puerta varias veces hasta que rompió el, pues el segurito había un seguro, lo rompió completamente entró con el cuero y pa, pa, pa bueno, ya cuando me salió sangre en la nariz yo dije oh, holy shit, aquí voy a morir afortunadamente no fue así y por eso estoy haciendo estos reviews pero cuéntame ahí en los comentarios si tú conoces una película parecida y cuál fue el modo bestia más denso de tu mamá que te acuerdes que te persiguió, etcétera no sé, cuéntame ahí recuerda seguirme en mis redes sociales activar la campanita suscribirte primero obviamente al canal para que te lleguen todas las notificaciones y compartir este video recuerda que los comentarios hacen que también estos videos sean más vistos por YouTube así es que déjame un comentario aunque sea un punto, lo que tú quieras pero déjame ahí un regalito, ¿vale? yo soy Inés y nos vemos en el próximo review